Pues bien amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estamos en la escuela Ernesto Villanueva Madrid, ubicado sobre la Niños Héroes, que también está contemplado en la lista de escuelas como posibles sitios de resguardo ante el peligro de huracanes. Vemos que por fortuna no ha sido utilizado, pero estas son las condiciones en las que se encuentra esta escuela, una escuela que está contemplada en la lista de refugios anticiclónicos aquí en Cancún, Quintana Roo. No parece tener las condiciones adecuadas para un refugio, recordemos que estas escuelas tienen más de un año de no ser utilizadas. Estamos sobre la avenida Leona Vicario, aquí en Cancún, Quintana Roo. Ya cuando el tiempo se ha calmado, la lluvia se ha calmado, ya el retiro inminente de Grace en Quintana Roo, y ya se están retomando las actividades normales aquí en la ciudad de Cancún. Ya hay más movimiento, ya los autobuses están circulando de manera normal. Y aquí, en esta región vemos una de las tantas casetas que fueron utilizadas en su momento o hace muchos, muchos años, pero que en la actualidad solamente sirven de refugio, escóndite de las casetas. Esa es una de las tantas casetas que fueron utilizadas en su momento o hace muchos, muchos años, pero que en la actualidad solamente sirven de refugio, escóndite de la policía, y se ha convertido en una de las personas no gratas para la ciudad de Cancún. Esta es una caseta. Igual de este lado, usted puede ver lo mismo, una caseta abandonada, una caseta que tiene una placa que dice Ayuntamiento de Benito Juárez, 1996-1999. Estamos conscientes. Vea usted las condiciones en las que se encuentra lleno de basura completamente. Y no, no se asombre que en el interior esté aún más en el de florales condiciones. Vea usted las condiciones en que se encuentra esta caseta abandonada. Una caseta completamente abandonada. Un inmueble que podría ser utilizado para la protección de los habitantes de esta zona. Pero no, no es así. Ninguna autoridad de los próximos, perdón, ninguna autoridad de los anteriores trienios se ha permitido habilitarlos. Debe ser un inmueble que con una manita de gato quedaría bien, que podría albergar a policías que cuidaran o protegeran la zona. Pero no, son sitios abandonados por las autoridades y nada que lo hacen por rehabilitarlos. Debe ser aquí. Este es el lugar. Hasta la escuela primaria, hasta esto. Viña Nueva. Estamos sobre la ruta. Estamos sobre la avenida Leona Vicario. Son tus amigos. Vamos a seguir viendo las calles. Hasta la próxima.